Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de FIFA 21 Mobile Vamos a continuar aquí en nuestra mesa de altura de futbolística Vamos a continuar aquí con el tema de Division Rival, tema de fichajes Pues un montón de cosas, y el tema de David Beckham que ya lo tenemos, ahora os lo enseño Y bueno, lo primero de todo, comentaros cositas Tenemos actualmente 487.000 Y os voy a enseñar como queda nuestro equipo Tras el... iba a decir el fichaje, pero bueno, la incorporación mejor dicho De David Beckham Ahí lo tenéis con un más 7 que tenemos ahí de habilidad Y bueno, finalmente pues con esta incorporación lo que he vendido ha sido Herrera Estaba vendiendo entre Herrera y Modric, pero no sé quién es mejor, sinceramente Pero Modric me hacía más ilusión que Herrera Me imagino que por el tipo de jugador que es en la vida real Que me parece a mí Modric mejor jugador que Herrera Y no sé, me lo he quedado simplemente por eso He metido a David Beckham por la izquierda para que le dé química con Mbappé Aunque realmente da un poco igual, porque realmente lo pongo por la derecha Y nos sigue dando siendo 32 de química Pero bueno, simplemente comentaros que he dicho eso A ver, me gustaría haceros una pregunta antes que nada Y es que bien sabéis que dentro de poco Vienen los Toti Tanto en el FIFA, digamos, del FIFA normal Como en el FIFA Mobile A mí me gustaría preguntaros Centrándonos en el FIFA Mobile ¿Qué recomendáis cuando salgan los Toti? O cuando estén a punto de salir los Toti Porque, por ejemplo, en el FIFA normal Lo que hace mucha gente es que vende su equipo Antes de los Toti, ¿no? Vende su equipo, por ejemplo Empieza a guardar sobres Yo, por ejemplo, en mi caso no voy a vender el equipo En el FIFA, pero estoy guardando sobres Creo que tengo 32 sobres Para que cuando salgan los Toti Hagamos un directo abriendo full sobres Y aparte de esto, tengo una ficha de full draft Que me eliminé en la primera ronda Pero a ver si nos sale algún Toti Entonces, mi pregunta es Vale, eso es en el FIFA normal Pero en el FIFA Mobile, ¿qué hacéis? O sea, porque me he recomendado Si yo sí, que guardemos las gemas Actualmente tengo 3800 gemas Pero no me he dicho para qué guardarlas Me imagino que me decís guardarlas para la tienda O para guardar para otras cosas Entonces, a mí sí que me gustaría Si fuera posible Que me recomendéis un poco ¿Qué hacéis para los Toti? Para intentar aprovecharlos Végalo, gasta... Aguanta las gemas Y gástalas en sobres cuando salgan los Toti O végalo, es mejor que vendas ahora el equipo Y en los Toti lo compras O égalo Yo qué sé, no sé Pero sí que me gustaría que me aconsejaréis De cara a qué hacéis vosotros Para intentar aprovecharlo ¿Vale? Es decir, como lo que yo acabo de deciros en el FIFA Pero trasladándolo al Mobile Que al final sí que es verdad Que la misma empresa y todo eso Pero es un juego distinto Al final sí que es verdad Que es un juego de fútbol y tal Pero es un juego que es para personas Distintas al gusto del FIFA O sea, te puede gustar el FIFA Mobile O te puede gustar el FIFA Y no al revés O sea, y no las dos cosas Entonces, bueno, pues eso Bien, dicho esto ¿Qué tenemos? Tenemos una bandeja de entrada Que no sé qué será Vale, aparte de caducado Vale, y a nivel de equipo Y perdón, pues lo que os comento Este sería el equipo Realmente habría que tener un delantero centro Que sea delantero centro Pero bueno, encontrar un delantero centro francés No es que no sea del todo fácil Y bueno, realmente a nivel de fichar Tenemos 522 No creo que fiche nadie más No creo, pero si queréis Podemos empezar a mirar Puedo mirar un lateral izquierdo Un central Un extremo derecho Puedo mirar cositas Entonces vamos a ir a mercado A ver qué hay Yo no creo que podemos fichar nada Pero prefiero mirarlo Y luego decir Vale, mira No podemos fichar nada Aquí hay algo que podemos fichar Y no enterarme Entonces pon Liga Sandander Pon posición Pon delantero centro Pon lateral izquierdo Defensa central Y extremo derecho Vale Vamos a poner de precio Vamos a poner Tenemos 500, ¿no? Vamos a poner 600 Si por 600 no hay Ya sabemos que ni estamos ni cerca Vale, pues nada No tenemos nada todavía que Que poder traer Ni siquiera media 83, ¿no? Es que lateral izquierdo es media 80 Vale, a ver Podríamos fichar a Paulo Oliveira Que realmente tiene un punto más de media Que nuestro central Nuestro central tiene media 82 Y tiene media 83 Realmente No sé yo hasta qué punto Valdría la pena Yo no creo que valga mucho la pena La verdad Por un punto de media Gastarse medio millón No lo termine de ver No lo termine de ver No No, no Vamos a ahorrar las monedas que tenemos No vamos a gastarlo No, no, no Vamos a dejarlo así Vale, a nivel de fútbol No, perdón A nivel de cuatro estaciones Que están iniciando sesión todos los días Por lo tanto Ya podemos recoger aquí El Gianluigi Buffon Por 20 días Así que Mira Fenomenal Realmente Buffon No sé si sea transferible o no No hay algo A ver Bueno El tema está en que Buffon Pues al ser italiano Y la enliga italiana No es que nos dé química con nadie ¿Vale? Por lo tanto Pues no nos mantremos en equipo titular Si iremos con Ramiro Que tiene media 86 Puede ser Pero simplemente deciros eso Ah Y también me dieron al Weisman Que no pasa lo mismo Ni nacionalidad Ni liga nos ayuda Con lo cual En ese aspecto Pues Pues nada ¿Vale? Pero bueno Que los tendríamos El Weisman ese Es intransferible No voy a vender a Buffon Pero simplemente quiero ver si Buffon Mira es intransferible también Vale es intransferible Simplemente quería ver si era transferible o no Vale Esto estaría Tema David Beckham Ya acabé la carrera 1 Y ahí cajé el de medio centro Todos Y cuando digo todos Todos Me he recomendado el Beckham medio centro Antes que el Beckham de medio derecho Con lo cual es el Beckham que En mi caso Me he cogido Luego A nivel de carreras Pues claro está He completado la primera carrera Ya lo tenemos Yo estoy en carrera 2 Donde pues llevo solamente el primer partido No sé soy el único Pero soy el único que deja que la IA juegue O sea por ejemplo Este partido del Chelsea Dejo el móvil jugando solo Lo que pasa es que a lo mejor Le dan 10 intentos Para cada una de las ranuras Pues yo hago eso tío Dejo el móvil jugando Y que alguna de esas ya la conseguirá No sé soy el único que hace Que hace eso Por cierto Me preguntáis mucho Y esto es algo que tengo Que quiero saber Lo de si me echo iconos Eso me lo preguntáis mucho En el Bueno lo he visto a veces en el Discord Y en los comentarios de Youtube De si me echo iconos ¿Cómo que me echo iconos? ¿Cómo me hago yo un icono? ¿Es esto de ataque de iconos? Es que ¿Cómo me puedo hacer de un icono? Porque me estuvisteis hablando de iconos Y de hacer iconos Y no sé qué de iconos Y entonces claro He dicho Pero ¿Cómo conseguimos otros iconos? Entonces me he estado metiendo aquí Y en plan ¿Dónde conseguimos otros iconos? Porque aquí no me deja hacer nada Y aquí si permito ver Vale me va a abrir esto Y aquí tenemos portal Pero tengo todo súper bloqueado Y no sé Me lo preguntáis mucho No sé qué de iconos Tal de iconos Entonces No sé muy bien qué pensar Ahora os digo algo Este Este extremo derecho Me vendría muy bien La verdad Nos vendría fenomenal Pero Pero no No me ha hecho ningún icono Y Tampoco tengo muy claro Cómo hacerlo O sea ¿Qué es? ¿Hacerse un SBC? Pero es que tengo el SBC bloqueado ¿Luego esto qué es? Luego tengo que tener aquí 1800 fichas Pero estas fichas ¿Cómo las consigo? Initos Esto lo tengo bloqueado Esto lo tengo bloqueadísimo Cumple los requisitos Gasta puntos ¿Un ataque será? Es aquí ¿verdad? Chicos Pero me dan 15 puntos Me dan 15 O sea ¿Cómo puedo llegar a 1800 Si me dan 15? Esto es imposible ¿Cómo me voy a hacer iconos? Es imposible hacer iconos Es imposible Punto de iconos Con más de 4 jugadores De química Del resto ¿Cómo? Es imposible Nada No se puede tío O sea Esto está aquí puesto Para gente que se gasta el dinero Nada Iconos Imposible hacer iconos Es imposible Quería mirarlo Porque me habéis recomendado Lo de iconos y tal Es imposible hacer iconos Chicos O sea Yo no sé Pero parece que hay un icono No sé No lo veo Venga Vamos a ver el primer partido Division Rivals Vamos a ver que tal Ayer se me dio fatal Por cierto Como dato Se me dio muy mal Me encontré de todos equipos Mucho mejores que el mío Se me dio bastante mal Mira En este caso Somos nosotros mejores Por cierto El Carver Lerwin El delantero centro este Creo que es de Leverton Lo utiliza Tu Dios tío Es increíble O sea No sé Lo deben de regalar Con los cereales Es increíble La cantidad de jugadores Que lo O sea De humanos Quiero decir Que lo utilizan Es impresionante Lo utiliza una barbaridad De gente ¿Tiras? Vale Buena 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 Ahí Perfecto 2-1 Vamos 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 2-2 De primeras De primeras No hombre Pero quieres dar el pase Con ganas Compañero Venga Mierda De pase Ha dado ¿Tiras? Pero Tira Ahí Vamos 3-3 Venga 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 Esto tiene pinta de centro ¿Y remates? Pero bueno 3-4 No Tírala 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 Fuera 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 Venga Esto tiene pinta de centro También No Ha sido No puede ser Madre mía Lo que ha costado marcarlo Tú ¿Tiras? Eso 5-4 Nos adelantamos 5-5 De primeras De primeras Que parada Tío Venga ya Venga ya Rápido Rápido 5-6 Que parada Hay que marcarlo Márcalo No Mierda Hay que me van a marcar el 5-7 Vamos 6-6 6-7 Me cago en la leche Uy Esta jugada no es buena Esta jugada no es buena No A ver No Pero pasala Pero pasala Perdemos Hay controles que yo en el juego no lo entiendo Tío Hay veces que es clarísimamente Paró un centro por arriba Y te da un centro por abajo Tío No lo entiendo Me habéis dicho No Eso con los botones se puede hacer Para nada Con los botones O al menos yo estoy probando los botones el otro día Me he dicho No Es dejando apretado Dejo apretado Y el pase es igual Es random No entiendo muy bien Cómo hacer para que el pase sea por arriba o por abajo Me habéis dicho Deja apretado No sé qué No 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 furulas De esa manera Tío Ese lote Nuestro lateral izquierdo Me cherría muchísimo Tío Pero muchísimo Este tiene un híbrido Tiene un híbrido este Tiene un híbrido Bueno A mí más oportunidades Venga vamos Venga vamos Dos Uno Venga Ey que se ha pirado el rival Pues ganamos Gracias Free win Free win Free win Se ha pirado el rival Bueno se ha pirado A ver si le puede haber desconectado Lo que hay que hacer es marcar el máximo número de goles posibles Por si Bueno No si se desconecta no se puede volver a conectar ¿No? O si No lo sé Pero ya que estoy también Voy a intentar conseguirlo con la de las asistencias Porque había que marcar X goles Tres victorias Y X asistencias Entonces voy a intentar también hacerlo de los pases Aunque sea forzando un poco la jugada como ahora por ejemplo Bueno Vamos a intentarlo Mira aquí yo quiero un centro Vale aquí sí me lo ha hecho Bueno tú Vaya chilena tú Vaya chilenaca Vamos a acabarla Chutas Vale buena A ver claro Es que el rival se ha pirado Esta Esta Bueno y voy a decir esta victoria Este partido es un Es un regalito la verdad O sea Hay que decirlo Estoy jugando sin mirar el móvil A ver si consigo Uy A ver Estoy intentando jugar sin mirar el móvil Ah que pena Que pena Estoy mirando la pantalla Joder vaya pase de mierda He dado 5-1 Ah que se ha vuelto Que ha vuelto Que ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Si que puede volver tú Si que 5-2 Que me gana tú A ver He estado haciendo mucho el bobo No 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 me gana Pero he hecho mucho el bobo Eso es verdad Vaya parada Pero loco ¿Has visto que paradas dan? Oye 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 No eh Cuidado mira He ganado al final Oye el tío ha marcado 4 goles En 5 segundos Vaya máquina tú Ey caliente una taza Un chalota de la taza Mmm Rica chocata Ojalá que no tuviera una ¿Quién tuviera una? Pues bien Me ha molado Me ha hecho muchas gracias este partido Me ha hecho mucha mucha gracias este partido Yo ahí ya siendo el tonto Ahí no sé qué Dice ¡Oye que se ha conectado! Oye que no es por nada Pero en 5 segundos me ha marcado 5 goles Que barbaridad Algo así Este tiene la grima bien colocado Este tiene la grima bien colocado No se ha hecho en papel A ese no se ha hecho en papel A lo mejor no se ha enterado que está Que te regalan Bueno no te regalan Te han un Kilian prácticamente regalado Venga vamos 3 Venga vamos Vamos 2 1 Toma Toma ¿Quién es el portero? No lo sé Un rubio Toma rubio Tío Toma la pelota Coño No me la des Venga Vamos bien Por fin una jugada Un ataque Decente Vamos 1-0 Bien Pero por qué me marca Gol Tío No Que parada Oye de verdad Lo de los porteros Tío es una barbaridad Vamos Vamos Gol Venga de primeras Tío de verdad Que asco dan los porteros Tío es impresionante Pero como paran los porteros Tío Ahí le he tirado fuera Hostia pues eso no es rarísimo Pues mira que suelo marcar Todas las faltas de ese posición Tío soy un desgraciado Es que soy un desgraciado Soy un desgraciado Soy un desgraciado O sea Soy un desgraciado Dios Que soy incapaz de marcar gol Pero es que entre el palo y el portero soy incapaz Por fin Gracias Madre mía Vale Venga 3-5 Vamos 4-5 Joder A ver de repente No Esta jugada no me jodas Con esta jugada No No me desesta No me desesta Bueno Esta no me termina de gustar Pero ok Corner Es corner Bueno Se acabó He fallado mucho al principio Realmente al principio He tenido muchísimas oportunidades Y he fallado una barbaridad Al principio he fallado muchísimo 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 Entre el portero y el palo Nos la han parado todas Tío Los malditos Venga ¿Qué tienes para mí? Este es nuestro equipo Joder Cuántos No tiene este Tiene muchísimos de navidad He hecho bastantes Venga Venga Vamos a por el partido Venga A por el encuentro Este se llama perfect Tío El club No es el que está el rival El grupo Este que se llama perfect Que es el que está el rival Ya me he encontrado varios de esa De ese clan O club O como queráis llamarlo Vale Es que era muy raro Que haya fallado en la otra falta Solo marcarlas todas Buena 2-0 Bien Bien Venga Vamos tiras Bien Antoine 3-0 Bueno 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 Perfecto 4-0 Bueno este partido A lo mejor viene el rival ahora Y nos marca Pues como el otro Que en 5 segundos Nos ha marcado 5 goles Pero Por ahora La verdad Bueno 4-1 Ataque de mierda Tío Toma anda Ataque de mierda Toma la pelota directamente Bueno Este se viene a regate Y Tiros Perfecto 5-2 Bien Bien Antoine De la bajo Y cruzas Bueno Marcamos 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 Antoine Es Joder Pensé que le íbamos al palo Uy otra falta Sinceramente pensé que le íbamos a dar al palo Lo pensaba No Me equivoqué Uy No Me equivoqué Me equivoqué Vale no Para 8-4 Me quedó 10 segundos Vale Bien Ganaísimo 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 10-4 10-5 Me voy a pasar la pelota Bueno No sale muy bien la jugada Pero nada Ganado está Vale perfecto Pero faltaría una victoria más Bien hecho A ver hemos jugado muy bien la verdad este partido Así que no ha habido nada que nos haya costado y tal Pues mira tendríamos 15 goles y existencias Nos faltaría simplemente lo de ganar un partido más Así que vamos a darle Para que nos dé la riconuda La riconuda recompensa Venga rivalito Venga rivalito ¿Qué tienes para nosotros? 93-124 Mira el carro del Newey Tío Lo tiene todo Dios Es increíble Lo tiene todo Kiski Hay algunas partes de mi equipo que me chirría El central izquierdo El lateral izquierdo Y eso me chirría bastante Pero bastante Bastante Venga Vamos 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 Venga Kylian En base En base Pásala O sea estoy jugando sin mirar el móvil Tú Eso me pasa por jugar sin mirar el móvil Perdón Me he quedado mirando No sé Como un bobo Tengo que mirar el móvil Tío Bueno no es que sea imposible ganar A ver si puede ganar Pero Más complicado Lo ha tirado fuera Pero bueno ¿Pero cómo fallas eso? Vamos Uy 1-2 Tío Yo soy bobo Debería ir 1-1 Pero como mi O sea 2-2 Pero como mi Qué asco Bien Martin 2-2 Venga 3-2 Nos adelantamos Vamos Tío ¿Por qué tira? Cada vez que tira con el interior la falla Bien 4-2 Bien 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 Una falta Esto es para adentro Ahí estamos 5-3 Toma Toma la pelota Le doy la pelota directamente En esta jugada No sé 5-5 Venga El rebote ¿Tiras? Vamos 6-6 Mierda 6-7 6-7 Tío 6-7 Bueno Bueno Pues nada Nos gana Este nos gana Ay la parada del portero Nada Este nos ganó 6-8 6-9 No sé Al final Si marco otro Vale Pues qué pena Pues tenemos juego mal Tenemos juego mal Esto Y es una pena Porque realmente Nos habíamos adelantado Estamos ganando Y de repente el rival Como que Pa 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 Nos embarcó Varias Varias seguidas Varias seguidas Venga vamos Siguiente Otro con Carvel Lewin Es que os digo Tío Lo dan con el Chocapique Es increíble Con el Chocapique Nos lo regalan O sea Compráis los cereales Y os dan al Carvel Lewin Es impresionante Increíble Pepepe Ese más rival Pepepepe Hostia No sé si Bueno Esto lo sabréis mejor Todos vosotros Los que Vís en España Pero había un comentarista ¿Sabéis Tony Kroos? El futbolista del Real Madrid El alemán Pues había un comentarista En España Que en vez de decir Tony Kroos Decía Tony Kroos Entonces decía Todo el rato Kroos con la pelota O Kroos pasa la pelota Yo que sé Cosa así Pero decía Kroos Todo el rato Kroos Kroos Creo que lo han despedido Porque no lo he vuelto a ver nunca más Estuve como un año Escuchando Kroos Que vez que me explotaba la cabeza Que vez que lo oía Y no lo he vuelto a escuchar Así que yo creo que lo Lo habrán echado Y diréis Egalo ¿Y por qué cuentas esto? Y diréis Pues me ha venido a la cabeza La verdad No sé muy bien por qué Ah por la No sé No sé por qué Pero me ha venido a la cabeza Así que Ahí lo tenéis Tony Kroos Bien ahí Rodrigo Primeras Eso es Bueno Este Ganando Y Y por ahora Con una diferencia Más que interesante Más que interesante Ah es que el rival se ha pirado Se le ha desconectado Sí, ¿no? Sí, sí, sí Se le ha desconectado Uy qué pena Se te ha desconectado Ay, Dios mío Qué pena Tío, en serio Uy, mierda He movido Creo que esta no la marco He movido la cámara sin querer Bueno, he marcado el rebote Pues ya está, tío Hechísimo Hechísimo Perfecto Pues buena victoria Muy bien Bien hecho Venga 4, 3, 2, 1 Venga Vale, perfecto Pues ya tendríamos lo de Division Rivals hecho Bueno Lo de esta categoría Mira, ya hemos completado ahí también algo de los congelantes O no sé qué Venga, vamos a coger esto Metemos un ticket fin de semana Perfecto Vamos a ver qué recompensas tenemos Que tenemos unas cuantas A ver Lo primero Recogemos Vale Bienvenido a estas monedas Recogemos aquí también De marcar 15 goles Vale, perfecto Bienvenido sea Recogemos aquí también Aquí vamos sumando joyitas Joyas, joyas Pum, 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 pum Y aquí tenemos cosillas también Mira, lo de calienta 5 caramelos Lo de los bastones Esto no lo he utilizado En ningún momento todavía A ver No lo he utilizado para nada ¿Eso qué es? En el fútbol freeze este, ¿no? No, esto es uno de los pingüinos A mí, camino a esta vez El caramelo Mira, pues ya tengo la mitad De 1500 Bueno, sí Bueno, a ver No, la mitad sería 7500, ¿no? Si no me equivoco No, sí Sí, ¿no? No sé Bueno, da igual Bueno, estamos más cerca Consigue 20 jugadores De este capítulo Consigue 20 jugadores Entonces ¿Me dan a Haki? Ah, no Consigue los 20 No 20 Los 20 Ah, no, 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 no Claro, esto tiene Ah, no Pero se abre 3, 4 Vale, se refiere a estos Vale, pero se refiere a estos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Vale, se refiere a estos Vale, 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 vale Vale, no se refiere a aquí Vale, vale, vale Y usa 8000 puntos de muñecos de nieve Para desbloquear Vale, aquí tenemos que gastar 8000 puntos de muñecos de nieve Vale, o sea que esto está por un lado Y lo otro por el otro Hombre, aquí lo subido Estaría chulo poder llegar a los 1500 No creo que lleguemos Pero estaría bastante, bastante chulo Así nos dan un más 84 Que no nos saldrá nada Pero bueno, al menos sería un más 84 Pero bueno, ahí podríamos gastar los bastones Esto no sé tampoco muy qué es, tío ¿Tengo yo algo de esto? Ah, no, tengo 6 Y esto vale 50 ¿Sí, no? A ver Sí Vale 50 Esto cuánto vale? 30 Tío, es que son carísimos Si lo único que piensa Que estas cosas son exageradamente caras, tío De verdad lo digo, eh Pero es brutalmente caro, tío Pero brutalmente caro O sea, es como que todo es muy caro Todos los eventos de este juego son carísimos Pues nada, pues por aquí lo vamos a ir dejando La verdad es que esto es bastante bien Me he divertido, me lo he pasado muy bien Os he enseñado el nuevo Beckham ahí en el equipo Me he cheiré un poco Si esta parte del equipo Os he preguntado lo de los Toti Y hemos hecho lo de Division Rivals Con lo cual, fenomenal Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!